Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. No dejes de perderte de tus programas favoritos. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, mis hermanos, mis amigos, mis hermanas, mis amigas, bueno, todos los que están escuchando en este momento la alegría de poder decir lo que el Señor quiere que nosotros meditemos hoy. Vamos a subir al cielo. ¿Ustedes quieren subir al cielo? ¿Ah? A ver, ¿ustedes quieren subir al cielo? ¿Quieren subir al cielo en este momento? Cuando andábamos niños, bueno, cuando teníamos nuestros niños. ¿Ustedes quieren subir al cielo? Y lo agarraba uno de los oídos y lo levantaba. Uy, Dios mío, Señor. Dice este, dice el Señor a través de, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el apóstol, San Juan, capítulo 4, del 1 al 11. ¿Qué dice? Dice, yo, Juan, ah, yo, Juan, está plenamente identificado, ¿no? ¿Quién era Juan? Juan, Juan, el más joven, que ahora tiene unos cuantos años, ¿no? ¿Ah? Entonces, tuve una visión, dice, vi una puerta abierta en el cielo. ¿Ah? Vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces, fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. Alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos como una piedra preciosa transparente y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. A ver, ¿qué fue lo que vio? En el trono vi un trono puesto en el cielo, un trono, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos como una piedra preciosa transparente, un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros veinticuatro tronos y en los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos con túnicas blancas y con una corona de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son las siete espíritus de Dios, ardían frente al trono. Y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero ser viviente se parecía a un león, el segundo un toro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera y no se cansaban de repetir día y noche. Y no se cansaban de repetir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y no se cansaban de repetir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan y bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y le depositaban sus coronas ante el trono diciendo, Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor, el poder, porque Tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De verdad que cuando oigo estos, en Libre Apocalipsis, esas palabras que vienen, esos momentos como así como de oración tan profunda que trae, y está siempre en signos de admiración, o en signos, ¿cómo se llama esto? En comillas. En comillas, sí. Y recuerdo tanto a mi papá en la sala, ya en la anciana, viejita como estaba, haciendo el trisaje. Por eso, qué oración tan bella y tan, de todo el tiempo, una oración de la iglesia. Y siempre, cuando él decía, pausadamente, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, todo poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Luego, tú eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen, y han sido creadas. O sea, y la hermosura justamente de este, de este trozo del libro de Apocalipsis, ¿no? Tan bello como dice, o sea, dice, seres en el centro donde estaban, tras a su alrededor, habían cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres, parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano, y el cuarto parecía un águila volando. Estos son también los signos, uno muchas veces ve en algunos vitrales en las iglesias, ¿no? Estos cuatro signos, y representando cada uno de los apóstoles, ¿no? Los evangelios. O los apóstoles, o no, los apóstoles del evangelio, o sea, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no? Entonces, por eso de verdad que uno se pone a ver que todo, todo tiene una razón de ser. Uno va a la iglesia y cada uno de esos íconos, cada uno de esos momentos, de esos vitrales, todo tiene su razón de ser. Qué hermoso. Y poder contemplar justamente, y en este día, podernos quedar justamente con este trozo, para meditar una y otra vez, lo que el Señor nos dice a través de esta palabra. Dice, en ese momento, quedé bajo el poder del Espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía aspecto de un diamante, de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. Había también alrededor del trono, vi otros 24 tronos, en los cuales se sentaban 24 ancianos, y iban vestidos de blanco, y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y voces y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son las siete espíritus de Dios. Delante del trono había también algo, que parecía un mar transparente de cristal. O sea, una simbología de lo que nosotros, o sea, al alcance de nosotros, en nuestra limitación, podemos realmente ver la hermosura y la belleza, justamente lo que nos espera a nosotros, ¿verdad? En el cielo. Seguro que sabe una cosa, seguro que ahora... Quería decir que, pero que es mucho más allá, eso es para que nosotros, o sea, como que nos detengamos justamente ahí, pero es mucho más hermoso, mucho más hermoso. Donde vamos a llegar, si Dios quiere, porque ya tenemos pasaje comprado, y con mucho... ¡Uy, Dios mío! Eso sí le costó al Señor, esos pasajes. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué nos dice Abraham? Deje que Abraham también subió al cielo con nosotros, ¿ah? Seguro. Gracias. 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 Gracias.